¡Nos vayamos por nuestras velocidades! ¡El fantasma me atrasó! Salió corriendo lo más rápido que le permitían sus pistones. Thomas pensó que Emily era el fantasma y se alejó a todo vapor de la fundición. ¡Me pareció el fantasma! También pensaron que Emily era el fantasma y escaparon a toda velocidad. Thomas estaba justo detrás de ellos. ¡Y Emily estaba justo detrás de Thomas! Aubrey, Bird, Thomas y Emily se dirigieron a toda velocidad. El cobertizo estaba tranquilo y silencioso. Todas las locomotras estaban. ¡Y Emily! ¡Y Emily! Gracias, Jonathan. ¡Ha habido algo malo! ¡De pronto vio a Thomas! ¡Y Emily! ¡Infíjase al cobertizo! ¡Algo! ¡Padre! ¡Tres! ¡Crees, son niños! ¡Oiga! Gracias.